Ricky, mi amor, la verdad es que te he estado pensando y quisiera volverte a ver La baby apretó, porque me dijeron, díganlo yo, que tenía por ahí la dejo Y yo creo que ese tipo, mami, tenía que ser muy ciego O pendejo, quizás la to, ahora que le quita la ropa soy yo Dale, mami, dale, volteate Que te voy a hacer lo que nunca te han hecho, dale baby, ven, pégate Porque es la única manera de que tú lo olvides, chingando Las penas se olvidan bebiendo, la nota se sube fumando Y eso es lo que estamos haciendo Dale, mami, dale, volteate Que te voy a hacer lo que nunca te han hecho, dale baby, ven, pégate Porque es la única manera de que tú lo olvides, chingando Las penas se olviden, bebiendo La nota se sube fumando Y eso es lo que estamos haciendo La tengo guardada con emoji de diablita Tiene cara de ángel pero es bella, bella guita Ella siempre está puesta pa' hacer maldades Toda una fresita pero escucha jade Quiere que se lo ponga antes de que se enfade Siempre que lo hacemos quiere que la creas Yo sé que hace reto y bien no te importa Si preguntan por ti dile que andas con el duro de la costa Comele sushi, comido langosta Tapate me encima que la vida es muy corta Pero que rico te mueve Le gusta este cachillo salas y nueve Chingame como si fuera la última Dale mami dale volteate Que te voy a hacer lo que nunca te han hecho Dale baby ven pídate Porque la única manera de que tu la olvides es chingando Las penas se olvidan bebiendo La nota se sube fumando Y eso es lo que estamos haciendo Dale mami dale volteate Te voy a hacer lo que nunca te han hecho Dale baby ven pídate Porque la única manera de que tu la olvides es chingando Las penas se olvidan bebiendo La nota se sube fumando Y eso es lo que estamos haciendo Las penas se olvidan bebiendo Porque la trägtas la cablera N gourmade La nota se sube fumando ¡Suscríbete al canal!